Práctica 5. Biomecánica de las técnicas deportivas. Centro de gravedad, distancias y ángulos. En esta práctica vamos a calcular la posición del centro de gravedad y el ángulo de la rodilla derecha sobre fotos nuestras y finalmente el ángulo del impulso del retropié sobre una foto de nuestro calzado. Posición del centro de gravedad en una foto nuestra en visión frontal y posición anatómica o fundamental. Esta tarea no debiera durar más de 15 minutos. Estate concentrado, trabaja de forma eficaz y si ves que se te fuera a alargar pide ayuda a un compañero. Si apareciera una duda generalizada habría que escribirla en la Classroom e intervendría el profesor. Para esta práctica es imprescindible usar la versión 0.8.27 de Kinobea. Solo lleva dos minutos instalarla. Si en cualquier momento de la realización de esta tarea se te despliega la ventana horizontal inferior deberías volverla a replegar pinchando donde marca la flecha para trabajar con una ventana más grande. Para hallar el centro de gravedad usaremos la función Human Model en el desplegable de la franja de abajo. Partimos de nuestra foto como muestra la figura 1, en este caso es en posición anatómica. A continuación desplegamos la función de modelos en Kinobea y pinchamos sobre Human Model. Lo colocamos en un lugar externo a nuestra foto como muestra la figura 2. Tercer paso, pinchamos en el modelo y lo movemos hasta colocarlo dentro de nuestro cuerpo. Cuarto paso, dibujaremos dos líneas paralelas, una que pase por la parte superior de la cabeza y otra que pase por los pies. 3. Dichas líneas deben ser de un grosor y color que se vean claramente y la línea inferior no debe pasar ni por el talón ni por los dedos del pie sino proyectando hacia el suelo por la parte inferior del hueso navicular o escafoides. Las líneas horizontales las usaremos para marcar la distancia de la estatura y calibrar con ello a partir de entonces las distancias con la que mediremos la altura del centro de gravedad al final de esta tarea. Quinto paso, marcamos una línea perpendicular entre las dos líneas horizontales, le damos un color diferente y pinchamos con el botón derecho en Calibrate poniendo la distancia correspondiente a nuestra estatura en centímetros. Sexto paso, empezamos a colocar el modelo alámbrico ajustándolo a nuestros puntos anatómicos empezando por la cabeza, primero el vértex, parte superior de la cabeza, segundo el punto mandibular que está situado entre la boca y la parte inferior de la mandíbula. Séptimo paso, ajustaremos los hombros derecho e izquierdo sobre los centros articulares de nuestros hombros. Octavo paso, ajustaremos el codo derecho sobre el centro articular de nuestro codo. Noveno paso, ajustaremos el punto muñeca derecha sobre el centro articular de nuestra muñeca derecha. Ajustaremos el punto dedo derecho sobre el tercer dedo de nuestro dedo derecho. Y, ajustaremos los centros articulares de nuestro codo izquierdo, muñeca izquierda y extremo del tercer dedo de la mano izquierda. Décimo paso, ajustaremos los puntos cadera derecha y cadera izquierda sobre los centros articulares de nuestras caderas. Onceavo paso, ajustaremos el punto rodilla derecha sobre el centro articular de nuestra rodilla, el punto tobillo derecho sobre el centro articular de nuestro tobillo, el punto talón sobre el extremo de nuestro talón derecho y el punto dedo derecho sobre el extremo de nuestro segundo dedo del pie derecho. Doceavo paso, haremos lo mismo con el punto rodilla izquierda, tobillo izquierdo, talón izquierdo y extremo del segundo dedo del pie izquierdo. Cuando hayamos completado el paso doce, el pequeño círculo que aparecerá en la parte inferior del segmento tronco marca la posición que tiene el centro de gravedad en esta foto. Ahora uniremos mediante una línea el punto del centro de gravedad con la línea inferior horizontal y en la etiqueta label pondremos altura del centro de gravedad. Finalmente dibujaremos una línea paralela de la misma longitud al lado, en la cual marcaremos que, en vez de representar la etiqueta, marque la distancia. Esa distancia es la altura del centro de gravedad en la posición de la foto, que en este caso es en posición anatómica. Y finalmente, el quinceavo paso, pondremos nuestro nombre y apellidos en un lugar que no interfiera. Una vez tengamos todo esto hecho, usaremos la función guardar imagen en la franja inferior derecha y esta imagen habrá que presentarla en la planilla de esta práctica. Segunda tarea, hallar el ángulo de flexión anatómica de nuestra rodilla derecha en posición de sentadilla. La realización de esta tarea no debiera durar más de cinco minutos. Estate concentrado, trabaja de forma eficaz y si tienes alguna duda y ves que vas a tardar más, pide ayuda a algún compañero. Las dudas de carácter general las resolverá el profesor, inicialmente a través de la Classroom. Usaremos la función de Kinobea ángulo, que está dentro de las funciones en la franja inferior izquierda. Primer paso, pincha en la función ángulo de Kinobea y suéltalo en un lugar externo a tu imagen en la foto. Segundo paso, pincha en el vértice de unión de las dos líneas y suéltalo en el centro articular de la rodilla derecha. Tercer paso, pinchamos en el extremo de una de las líneas y lo soltamos sobre el centro articular de la cadera derecha. A continuación comprobamos que la línea que aparece es paralela al segmento del muslo derecho. Si no lo es, tendremos que recolocar alguno de estos puntos, o el de la cadera derecha, o el de la rodilla derecha, o ambos. Cuarto paso, pinchamos en el extremo de la otra línea y lo soltamos sobre el centro articular del tobillo derecho. Comprobamos que dicha línea es paralela al segmento de la pierna derecha. Si no lo es, tendremos que recolocar alguno de estos dos puntos, o la rodilla derecha, o el tobillo derecho, o ambos puntos. Quinto paso, comprobamos que el ángulo se está midiendo por la parte posterior del cuerpo. Si no, tenemos que cambiar de posición las dos líneas que hemos marcado. Además, cambiamos el color si no se ve suficientemente claro. Sexto paso, si el ángulo aparece como un número negativo, pinchamos con el botón derecho y marcamos Counter Clockwise. En la figura 5 se puede ver como el ángulo aparecía menos 50, y después de marcar Counter Clockwise, en la imagen 6 se ve como aparece 50. Séptimo paso, para obtener el ángulo de flexión anatómica, debemos obtener el ángulo que le falta al ángulo mecánico para 180 grados, y para eso pinchamos con el botón derecho y marcamos Supplementary Angle. Antes el ángulo era de 50 grados, y ahora, al haber dado a Supplementary Angle, sale un ángulo de 130 grados. Es una flexión de rodilla de 130 grados. Octavo paso, comprobamos que el color contrasta bien, si no podemos volver a cambiarlo. Y finalmente añadimos una etiqueta con nuestro nombre y apellidos en un lugar que no moleste. Usaremos la función Guardar Imagen, en la franja inferior derecha, y esta imagen es la que presentaremos en la planilla del cuaderno. Tercera y última tarea, cálculo del impulso del retropié de nuestro calzado. Esta tarea no debiera durar más de 5 minutos. Si ves que vas a tardar más, pide ayuda, estate concentrado y trabaja de forma eficaz. Partimos de una foto frontal posterior de nuestro calzado, con los puntos mediales superior e inferior del contrafuerte marcados. Pinchamos en la función Ángulo de Quinobea, y soltaremos el ángulo en un lugar externo a nuestro calzado. Una de las líneas la colocaremos en posición vertical, haciendo que pase por el centro de ambos puntos marcados en el calzado, y prolongándola hasta el borde superior de la mesa. La segunda línea la colocaremos exactamente sobre el borde superior de la mesa, asegurándonos que la trazamos hacia el lado medial del calzado. Usaremos un color que contraste bien con la foto, y el ángulo que aparecerá será de 90 grados cuando el calzado tenga una posición neutral. Lo que le falte para 90 grados será el posible impulso de pronación que pueda tener el retropié, o lo que le sobre a 90 grados será el posible impulso de supinación que pueda aparecer en dicho retropié. Usaremos la función Guardar imagen, que está en la franja inferior derecha. Esta imagen es la que presentaremos en la planilla o cuestionario del cuaderno. Hasta aquí el vídeo explicativo de la práctica 5. Como hemos dicho, la realización de las tres tareas nos debiera llevar más de 25 minutos, y el rellenado del cuestionario unos 10 minutos. Por lo tanto, en 35 minutos debierais haber podido completar la entrega del cuestionario. Espero que se os dé muy bien a todos. ¡Suscríbete al canal!